Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo en directo, en la cual este vídeo es importante en la carrera que llevamos para cambiar la manera que tenemos de asimilar lo que es la contaminación electromagnética. 434 médicos y 900 profesionales de la salud llevan firmando desde el año 2000 este manifiesto o carta blanca para que se investigue sobre los efectos biológicos de la radiación no ionizante. Esto es importantísimo ya que la gente está cambiando la manera, sobre todo los profesionales de la salud, que asimilan de que sí que hay efectos en los seres vivos. Desde animales, plantas, efectos no térmicos, porque siempre nos han inculcado desde la IARC, desde la OMS, de que sólo son efectos térmicos. Son radiaciones ionizantes, no puede haber nada más. Todo se divide en radiaciones ionizantes, la radioactividad y radiaciones no ionizantes. Y siempre nos salen con la premisa de que la luz del sol emite más radiación o una bombilla emite más radiación que un wifi, cosa que es totalmente falso y ellos lo saben, totalmente falso. Pero nadie habla de estos efectos biológicos que curiosamente estos días que estamos confinados han aumentado los dolores de cabeza, el insomnio, donde muchas personas nos dicen que la situación es insoportable, de que algo pasa. ¿Por qué? Antes no estábamos en casa, estábamos unas horas en concreto y el cuerpo tenía una manera de recuperarse. Pero ahora que estamos confinados 24 horas al día dentro de casa, pues resulta que el cuerpo no aguanta y empezamos a notar esas alarmas que nos emite el cuerpo. Hoy hace exactamente un año que el Consejo Superior de Salud de Bélgica, en mayo del 2019, reconocía efectos biológicos y reconocía y reconoce efectos biológicos dentro de las radiaciones no ionizantes. Hoy hace un año. Gracias a la gente de Bélgica, está más concienciada en este tema que otras personas que no están concienciadas porque no tienen esa información. Solo hay que pensar que en el tema del 5G hay un grupo de Stop 5G Bélgica que tiene más de 58.000 miembros. Con eso os lo digo todo. El resto nos llevan con fake news, con noticias contradictorias de que todos estos son conspiranoicos, que nos quieren llevar, que dicen que el COVID, el 5G viene de... Bueno, el 5G ha producido el COVID-19, vas estirando estas noticias y resulta que vienen noticias de Vietnam patrocinadas por los mismos lobbies para desmascarar a gente activista como yo, que estamos luchando para que se reconozca esto y resulta que salimos, publicitamos este tipo de noticias falsas y los guardianes de la red del sistema Facebook, Twitter, Instagram y YouTube se encargan de eliminar. Y esto se llama el control de la disidencia. Esto es muy importante. Ah, y otra cosa, señor Gómez. Los últimos incendios de antenas de telefonía móvil no son por activistas que por el miedo causado por el COVID. Muchos técnicos están reportando que son por sobrecargas en la red de estas antenas de telefonía móvil y acaban incendiándose. O sea, qué cuidado. Y otros hablan de sabotaje, ahí no voy a entrar, por parte de las mismas compañías para desprestigiar a la gente que habla de este tema. Ahora, sí que está claro que también hay 76 estudios que he recopilado sobre que baja el sistema inmunológico. Aquí sí que hay una relación con este virus, ¿de acuerdo? A cuanto más bajamos nuestro sistema inmunológico, más estamos expuestos. O sea que lo tenemos muy claro, ¿de acuerdo? Debajo de este vídeo voy a poner el enlace para que veáis el listado de todas las personas que firman este manifiesto. Animo a todas las personas que están en otras partes del mundo que se vayan sumando a iniciativas que ya están abiertas en muchos países. No queremos que nos impongan sus temas. Cada 2, 3 años nos cambian el sistema. 2, 3, 4, 5, 6, 7G, lo que convenga. No estamos dispuestos que cada 2 o 3 años nos cambien el sistema. Si yo puedo llevar un celular o puedo llevar un portátil, ¿por qué tengo que cambiarlo? Lo suyo sería que lo pudiera ampliar, ¿de acuerdo? De acuerdo, ellos hoy en día ya están, ya están manejando lo que vas a comprar o consumir de aquí 2 años. Y yo me niego. Pues nada más, seguimos informando. Saludos y hasta el próximo vídeo. Chao.